bueno aquí andamos en la pesca verdad tratando de agarrar de lo que caiga bueno aquí estamos nuevamente haciendo aquí el intento de agarrar unas caldeadas y tomar un nuevo video y vamos a empezar desde aquí de esta poza para arriba así es de que agarren de lo que caiga pero a mí las anguillas no me gusta que quede claro dijo que el que me las anguillas no me gustan agarro por llegar usted agarre lo que le llegue agarre lo que caiga no voy a sacar las manos porque lo va a dejar sólo que la mire la llora y la paja está haciendo ni mete las manos agarrar a la chispita si es anguilla y que le tenés miedo no pero si son iguales y lo más perro que yo hambre tengo ya mucha y nos vamos a reunirnos toda vez ay dios vaso verde aquí te miré un vaso saqué todo uy cuidado te daos de palo me llegan a la mano de un camarón yo tengo la mano llena de esta este ya se es huevo esta va a seco esta va a seco esta va a seco ahorita si tienen esperanza de agarrar dice chispita mete las manos chispita uy si usted se resigna a comer frijoles vaya a pescar hombre no sea tan flojo de todas maneras yo me resigna a comer frijoles porque mejor que me topen a tiro y no como frijoles no yo prefiero que me topen a tiro y comer frijoles yo no como frijoles tan rico que solo frijoles es que él no come frijoles ya es muy caro no pero es que él no come ah pues si como está muy caro mejor con eso ya van a ver sangrejos ve calla mira ya van a ver sangrejitos ve allá está de esperanza la chispita yo esperanza un cangrejito un cangrejito yo a la chispita ve ay 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 con eso meto buenas pastillas ay que lindo allá está el pescado agárrenlo agárrenlo y y lópez cómo aquí andan descubriendo los pobres sapos ustedes mucha el emprendedor Es un ganchito. Más que dices, no lo dejen ellos agarrar. Pues sí. Ya lo voy a dejar. Ya lo voy a dejar. Chispita, ya no hayas más. No, ya no. Yo los secos quedé aquí. Yo dije gran saludo. Yo quiero un filín, pero no lo haces. Ah. No dejes de ir. Allá va el gran saludo. Allá va el gran saludo. El sapo me asustó. ¿Qué es eso chispita? Gran saludo. Es un gancho más. Ay, chispita por el amor de Dios. Ay, no. Ay, no. Juro animales los van a descubrir. No, muchas. Eso se va. Venga, va a ser los chispitos. Yo pensé que tirarlo. Ay, va a ser. No les tiene miedo, chispita. La anguilla no les tiene miedo. ¿Qué pasa? Y aquel día agarró una. Y también. La fila del año te paraba, güey, que le menciona. No era. Pero no está. Ni huecula. No andaba. No está. 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 Te saliste, pues, chispita. Ay, no. ¿Cómo? Si a ver, las patas me iban a llegar. ¿El qué, pues? El lama. El lama era, chispita. Sí, que igual de vuelta. Era filín. Ve como un palo. Mete las manos, chispita. Ya estamos. Ah, era el lama, sí. Ayana, mira. ¿Viste? El sapo era. Ya está. Él lo hace cuando pescan. ¿Qué puchis? Él fue nerviosa hasta allá. Chispita, agarra los cangrejos, chispita, por favor. ¿Qué es, chispita? Este tiene suerte para los sapos. ¿Y lo hallaste? ¿Lo hallaste? ¿Por qué está triste? Usted debería de estar metiendo las manos aquí abajo, mire, Cori. Con palitos, quiere agarrarlo para crecer. No, hombre, ¿con palitos qué? ¿Se van? ¿Cómo le dijo Juan Camanay a la pelangoya? Aquí tú un palito, mirale. Me toca. Ay, ¿qué es? Un palito. Ay. Ven, ven, ven. El palito, que ya pensaba otras cosas, pero es un palito que andaba ahí, embolsado. Embolsado. ¿No le gusta? Embolsado. ¿La pelangoya? La pelangoya. Ay, la pelangoya. Meta las manos, Cori. Allá, dale, dale. Ahí no está nada. No va a estar a través de ahí. Vos aquí abajo, mirá. Marley. Aquí abajo. No se tiene que escapar. Háganle guerra, se jodido. Estaba seco también. Van a decirme que estaba seco. Ay, tú te hagas. ¿Qué? Muéstralo, entra a las cámaras, por favor. Qué rico. Está el primero, ve. Ay, no se te vaya a ir. Agárrenlo. Ay, ay. Agárralo. Agárralo, Cristi. Ay, se va. Tina, tina. Chisti. Vaya, mi. Bueno, buen inicio. Te va a morder. Hijo, volaba a morder en algo duro. Y vos no agarraste. Ya empezamos. Ya me dio la esperanza de que vamos a tomar sopa. Hasta yo veo. Hasta yo veo.